Yo soy Andrés Blanco, acompañándolos este, un poquito que nos queda en 979. Estamos escuchando un set que grabó Rihanna, que es la DJ que va a tocar mañana en Club 212, allá en Alajuela, para que no se lo puedan perder, va a ser una barra libre. El cover es 8000 en general, 12000 VIP, el día 9 va a ser 10.000 en general y 14.000 VIP. Van a estar abriendo la noche Eric Taylor, luego Ariel Hoffman, August Villa, y por último va a estar el DJ Rihanna. Este, ahora sí, Rihanna, que por cómo se hace español, que todo el mundo, que nos, o sea, me impresionó cuando llegó, me dice, yo hablo español y habla perfecto. Ay, gracias. Bueno, no es perfecto, pero crecí en Canadá y nada más tomé unas, o sea, unas clases de español a la universidad y fui a México para practicar. Practicar. Sí, bastante tiempo, porque español es difícil de aprender. Sí, más o menos, pero me encanta, me encanta. Sí, qué bueno, sí, excelente. Oye, y me dijeron que se aprendió unas palabras ticas. Ah, por la vida, May. Por la vida, y Mok también. Sí, y otras, pero no los. Sí, no los. Bueno, a lo mejor les estamos regalando dos entradas dobles para ir a hoy en la mañana en Club 212. Tienen que mandar un mensaje a 9711 con el nombre completo y la palabra Club 212. Las entradas son físicas, así que tienen que venir el recuerdo mañana a la radio. Este, y también obviamente incluyen la barra libre. Y bueno, Rihanna, sigamos haciéndote preguntas. ¿Cuáles son tus géneros favoritos o qué DJs te gustaron cuando te empezó a gustar la electrónica? Bueno, de todo, house. Comencé con breaks, break beats, pero ahorita me encanta house, electro, tecno, prore, hago un dubstep. Sí, se nota en el set este, te sale como electro y así. Sí. ¿Y algunos DJs favoritos o productores? Ay, muchos, pero bueno, he abierto para ti esto unas veces y me encantó su energía, bueno, y su música también, pero su energía es muy amable. Ok, excelente. Bueno, Ariel, yo no sé si querías hablar un poquito más o bueno, César, vení vos que estás acá de la parte también. Está escondido. No la caigan. Dice que ya no me invito a la radio y se siente abandonado por mí. Sí, me tiene abandonado. Pero bueno, un día lo vuelvo a invitar. ¿Qué es eso de esa nota nueva que ya dejaste el trance? Eh, no. No, no, no. ¿Tú pensabas que va a ser el último? Bueno, de hecho, FRAX es el último en que no va a tocar tecno ni progre ni nada. Nada de eso. Yo nunca voy a dejar el trance. Todo el mundo lo sabe. Así que no miento, Andrés. Bueno, bueno, ¿con qué vas a tocar mañana o ayer? Así que, ¿qué trance planeamos? Como les estaba diciendo antes, bueno, vamos a empezar con un poco electro house, casi tranceado, ¿verdad? Pero muy contagioso. Luego, vamos a poner algo de tecno y progre, combinado ahí. ¿Vas a poner alguna producción tuya? Cámara y Cámara y Cámara y Cámara. Vamos a poner reasons. Algunos lo conocen y tiquisi, obviamente, que no puede faltar ningún ser. Tiquisi, ¿verdad? Ok, buenísimo. Bueno, también le recuerdo. Ok, este, si querías hablarnos un poquito de vos, de cómo comenzaste a ser DJ, ¿así? Bueno, sí, bueno, mi hermano y mi hermano mayor es DJ y, bueno, por toda mi vida he coleccionado y la música y ballet y todo eso, entonces, fue muy natural la progresión antes de ser DJ. ¿Y hace cuánto sos DJ? Como 10 años. ¿10 años? Así, ya hace bastante. Este, ¿y mañana qué planes tienes así como a...? ¿Mañana? ¿Sí? Voy a dormir. Vamos a dormir. De la fiesta. Sí. Entonces, voy a tener mucha energía para la fiesta. ¿Y después de la fiesta te vas de una vez o vas a pasar por alguna playa o luz de interés? Me encantaría, pero tengo que ir a Guatemala, toco en Guatemala. Ah, sí, lástima. Otro día, sí, en Canadá. Bueno, en Canadá es bonito. Mi hermano vive allá en Montreal, creo. ¿Sí? Sí, mi hermano. Ah, está bien. Sí. Este, bueno, yo no sé si quieren hablar ustedes, que son los que están armando la fiesta. Ariel, acá está la pobre mía Ahora seguimos hablando un poco más con Rhiannon Buenas noches, no es 7 de noviembre No, buenísimo, ojalá se llegue mañana Porque va a ser el Sexy Beat, se incluyó 12 A partir de las 8 de la noche Hasta las 2 de la, bueno, 12 de la mañana Vamos a, de verdad Hay mucha producción detrás de esta fiesta Tenemos, bueno, barra libre Coreografías, decoración Un show ahí que les tenemos Sorpresa, que para los que vayan Se darán cuenta, los que no descaran con la gana Es un detallito rápido Cualquier cosa, para los que quieran conocer Personalmente a DJ Rhiannon Y no, como en el ambiente de la fiesta Por así decirlo, ahorita apenas Terminamos de la rada y vamos a visitar a Coyotes Bar Que es uno de los patrocinadores de la fiesta Entonces si quieren pasar un rato, compartir, tomarse una foto Tomarse una guirra, aprovechar Y comprar una entrada, ahí estaremos Hasta aquí llamándolo ¿Eso es donde querés? Coyotes Bar queda propiamente 400 metros al este De la Panasonic, de Berlín De la Panasonic, de Berlín O sea, los que son de la zona de Ed y Alagüe Los que andan aquí cerquita de Poluruca Se pueden dar una vuelta aquí Después del programa a las 9 Y pueden ir a conocer a Rhiannon Y también aprovechar y comprarme las entradas Así que bueno, seguimos aquí con el set Que nos grabó Rhiannon Para aquí, para 9.79 Para en un toque ¿Aquí? ¿Esa? ¿Esa? Renata A ver ¿Es? A ver ¿Sea? ¿Esa? 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 No, no, pero... Antes sonrabajaba mejor que nosotros ¿Esa? ¿Esa? Era el... Ese ¿Esa? 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 ¡Suscríbete al canal!